Vamos a, de momento, vamos a suspender momentáneamente al coronel. Lo que determine la junta es lo que va a definir el curso que nosotros vamos a tomar. Si la junta de investigación determina que el coronel se excedió, nosotros vamos a tomar la medida disciplinaria que conlleva. Ahora, si el coronel actuó en el cumplimiento de su deber y no se extralimitó sus funciones, va a permanecer en su puesto. Asimismo, el funcionario desmintió que familias reconocidas de la República Dominicana estén involucradas con el alijo de más de mil kilos de cocaína que se realizó en la Romana. Dijo que ni estas ni ninguna de sus propiedades están involucradas en esto y que el avión en donde los narcotraficantes presuntamente cargarían la droga pertenece a una compañía norteamericana. La familia Bermúdez, la familia Bonetti, la familia Selma. Ninguna de esas familias tiene nada, absolutamente nada que ver con este tema de droga. Entonces nosotros no nos explicamos de dónde han querido sacar estas informaciones que de una u otra manera afectan reputaciones de miembros de la sociedad dominicana que la han ganado en base a muchos, a décadas. En tanto, el jurista y asesor de materia de drogas del Poder Ejecutivo, Marino Vinicio Castillo, criticó la posición que tomó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, al no ser ratificado como presidente de este organismo, más bien fue ratificado como juez de esta posición que no aceptó. Dijo que si ponemos a analizar la trascendencia, la historia que ha recurrido Jorge Subero Iza en la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial no ha hecho aportes significativos a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la República Dominicana y calificó al mismo como que había estado impune ante los problemas que en este orden han atañido, atañen a la sociedad dominicana. Estas declaraciones de los funcionarios fueron dadas previo a la quema de 8.5 toneladas de droga. Esa es la segunda quema que se hace en este año. Una primera se hizo el 30 de julio, donde se quemó 6.8 toneladas de diferentes tipos de estupefacientes. Ya con esto, en el año, suman unas 15.5 toneladas que se han quemado. Eso es todo lo que tengo desde la primera brigada de infantería del Ejército Nacional. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.